31 minutos y medio, cero para la luz, cero para Cerro, ya sacó Araujo, pelota larga, va buscando a Nandine, devuelve con golpe de cabeza a Paulini, va dejando para Viera, Rodrigo con ella, pelotazo largo, va buscando a Ancheta, devuelve con golpe de cabeza a Vero, a Vero que va jugando con tizón, no pudo Cristian, y se viene la luz ahora, por derecha, dejó para Quintana el pelotazo que viene para Machado, el centro va sacando Cerro, igualmente le queda por Sile, se viene la luz, la tiene el 14 campo enemigo, va entregando por derecha para Quintana, la tiene Juan, viene el centro, va pinchado ese centro, va sacando la coste, la coste que va dejando para Lucas Rodríguez, sale Villarona, se viene el número 7, atención arrancando a Lucas, calle central para Siete, campo enemigo, va dejando por derecha para Quintana, Quintana entrega para Peralta, Peralta dejó para Pérez de nuevo, para Peralta, mirá que bien pasó Mariano, se viene, entró al área, el toque al medio, ¡TOL! ¡GOL! ¡GOL de Cerro, Cristian Tizón! Llegó al Argentino, Peralta, tras asistencia de Pérez, la puso al medio, el 8, y apareció en el segundo palo, Tizón, para empujarla, y para poner la apertura del score para Cerro, abre la cuenta al Villero, abre la cuenta al Alviseleste, 1 para Cerro, 0 para la Luz, 33 minutos, Cristian Tizón. Se enchufó el Argentino, hizo una jugada bárbara por derecha, los pasó a todos, diagonal, hacia el medio, y después el centro rastrero, por abajo al segundo palo, ese que siempre duele en el fútbol, no llegó nadie, ni ninguno de los defensores para sacarla, tampoco Correa para desviarla, por el segundo palo hizo lo más fácil, Tizón, empujarla a la red, y gritar con la gente que viajó desde Cerro hasta Río Negro, gana 1 a 0 el Villero, ante la Luz. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Bueno, Cerro abre por la derecha, Tizón, atención, el paso al medio está, Peralta, ¡GOL! 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 De Cerro, Mariano, Peralta, pone el segundo para el elenco, Villero llegó al fondo, el toque al medio, apareció el Argentino que esta vez se vistió de número 9 para empujarla hacia la red, pone el segundo el elenco de Santín, pone el segundo, Cerro, Cerro 2, la Luz, 0, Mariano, Peralta. Y nuevamente la Argentina llegó por el segundo palo, el equipo que venía último en el clausura sin jugar bien, está siendo muy superior a la Luz, parecido al primero, cambiaron las bandas, esta llegó de izquierda a derecha, y el número 8 que asistió en el primer gol convierte en segundo, liquida el partido, lo cierra Peralta Bauer, Cerro 2, la Luz, 0. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Bueno, atención, viene el centro por el castado derecho, le pegó el Tata González. Gol! Gol de la Luz, lo hizo el Tata González, un remate, un derechazo tremendo, al palo derecho de Araujo que la vio pasar. Ni se estiró al arquero de Cerro, pone el descuento a la Luz, se pone el partido en Merengue, 71 minutos, Cerro 2, la Luz 1, lo hizo el Tata González. Y con una pelota quieta que quedó bollando en el área, no la cabeció nadie, derivó en el segundo palo, traje a Rosara en un hombre de Cerro, Sebastián Cáceres, en el segundo palo le quedó al Tata, la apretó contra el palo derecho de Araujo que se tiró, pero no llegó, le va a poner incertidumbre. Al final la Luz, que descuenta, falta de 19 minutos. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador.